¡Avisa! Nos encontramos con el genio del arpa, Fernando Damas, o maestro de maestros infaltables también para la celebración de este gran cumpleaños del príncipe Javier Dolores. Buenas noches, mi amigo Fernando Damas. Buenos días ya, buenos días, porque estamos ya emocionados, por supuesto, en el onomástico de Javier Dolores, el príncipe de la canción peruana. Y les deseo de todo corazón, hoy día como el día del padre, les deseo de todo corazón que lo cumpla muy feliz, al lado de toda su gente que a él lo estima. Claro que sí, ¿con qué, con cuál de sus éxitos de oro inicia su presentación? Vamos a... Alú, ¿por qué no me contesta? Con esas canciones y muchas canciones, escúchanlo. Claro que sí, ¿cuántos éxitos en su haber del maestro Fernando Damas? También queremos un saludo especial para todos tus seguidores que sintonizan el programa La Hora Sexy Bobón a través de Tu Sui Tu Sui TV. A ver si nos presentas el éxito que te identifica más, que te pide la gente para poder difundir en Tu Sui Tu Sui. Este bonito tema. Ella se marchó a mi hogar y dejando, y a mí solito en abandono. Con mucho cariño para todos ustedes. Gracias, así de esta manera estamos bailando, disfrutando, y ya por supuesto ya se viene el concierto maravilloso de Fernando Damas. Vamos a bailar, disfrutar. Éxito en tu presentación. Muchas gracias.